Trae su titulo. Vale. Espera. Eh, mira a ella. Vale. Primo, que nos cayó desde ahí. Él no sabe hacer. Eh, tú no sabes. Vámonos. mum, que te vas a hacer con pieditas y eso. Elan, no te vas. Vámonos. Sí, vamos. Vámonos. Vámonos. Ahora. Hubo un saludo ahí. Hubo un saludo ahí. Hubo un saludo ahí. Hubo un saludo ahí, chavo. ¡Veis por arriba! Hubo un saludo ahí, chava. Vamos a buscar. Este huevo no sabe manejar. Este huevo no sabe manejar. No, pero la... 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 Oye, entonces, historia de ataque, historia de ataque. ¡Oh, que en Cuba! La... Creo que queremos recordar el tema de... No, no sé... 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 No sé, él... Sería inventando... ¿Pero de qué? No, no sé... No, no sé... ¡Ey! Nos cayó antes de ir aquí... ¡Ey! Los cayó antes de ir en Miami... ¡Ey! Los cayó antes de ir... Por hacerte las historias... ¡Vive! ¡Viciten de las historias! ¡Historia de ataque! La tele como... ¡Tabajo! ¡Ey! 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 pero no lo sabes. Ya, que la tiene el mismo aquí de ahí. Ya, sí, ya, ya lo sabes todo como es. Sí, bróvalo. Dale, cógelo, cógelo. Escógelo tú. Ya ves que empiezas. Otro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Oye, que clase cambió a esa. No te decían así. Todos los días, el lunes, eso, hasta que en una cintura ¿Y eso? ¿Y esa moto cuánto te costó aquí? Nada ¿12.51? Ah, ¿12.51? ¿De cerca? ¿De verdad? No ¿Quién trae eso para acá? ¿Y eso lo tendrá? No 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 No, 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 no. Cuál es la segunda. Una magoja y otra magoja. Póngala, pero ¿no, 바jada? Una magoja y otra magoja para arriba, hasta las 6. ¿Aquí es la tercera, no? El neo tocaba antes de la primera segunda. En la segunda y la tercera. Esta es la R1, la Yamaha esa. La R6. Y la Suzuki te daman eee, 7.5. No, la gente, ¿estos son 15 y medio? ¿Y esta como es? ¿La primera? Primera, ¿segúntel? ¿Toda que ha parido o ni un? Una, dos, tres, dos, cinco Cuatro, cuatro ¿Está pasando parido ahí? ¿La regala revista, coño? ¿Y estos viejos? ¿Qué pasó con el segundo? ¿Qué es eso? ¿Desde ahí? ¿Desde ahí? ¿La llave? Vamos a poner la alta, la mantenera, la rafol Vamos a poner el rafol Esos blancos para allá Vamos a poner el rafol Vamos a poner el rafol ¿Esta es el rafol? ¿Esta es el rafol? ¿Esta es el rafol? ¿Seoplца está se millió? ¿Sepla? ¿Seoplina mi? ¿Seoplina mi? ¿Has estu rafol? ¿Esta? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo iba a hacer el video. Hubo uno ahí que el Michael quería que lo hiciera. Esto lo compro, lo venden en el motocampo. ¿Y qué era lo que tenía él? ¿Qué? ¿Qué era lo que tenía? Sí. ¿El motor? Tú lo tenías parado ya hace rato. Yo tengo un made in. Ah, es verdad, que me dijiste que no era la licencia. Muchachos. Yo no soy fanático. Y esto es perfecto. Yo soy gente que... Yo soy... La gente que tiene el carro pero... Es que es el que delante vengo de todo el pasado. No le saben o no le... Entonces... Lo mismo que tú sabes el carro. Lo sabes tú. No sé yo. La verdad, un poco así yo. Me saco unas cositas pero... Mira, cuando tú haces like, ¿Cuánta gente se te conenta en una fila? No, yo no hago muchos likes. Yo no tengo costumbre de hacer mucho... Yo no tengo costumbre de hacer likes. Entonces, yo... Como no hago muchos likes... La gente como que no sabe a la hora que yo los hago. Ahora quiero empezar a hacer likes para ir acostumbrando a la gente a un horario. Lo que estoy haciendo pero... Es que el likes es de todos los días. Y a veces no tengo ni tiempo. Mira, pues grábame más o menos. Yo aquí cogí esta parte aquí. ¿Viste? Ahí estás. Coge una punta de aquel cable y... 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 Sácalo así para arriba para fijarme una cosa, a ver si se ve bien el cable. Ajá. Aquí. Ajá. Entonces... Pero yo creo que estoy muy lejos. Ahí. Échate para adelante a ver una cosa. ¿Yo? Sí. Ok. Entonces, espertame tú ya. cuando tú le des grabar trata que yo me vea en cámara espera un momento, porque no porque es esta onda, que más hay que quiere que yo haga, vamos a ver si lo veo aquí el salir, ¿entiendes? aquí ah, ya lo he visto, quita el cap no desconecte, pero si ya lo he desconectado pero tienes que como que ver un video no, es el video, es Michael quien va a estar hablando del video eso yo después lo grabo con Michael pues no lo desconectes, lo primero deja pasártelo a ti, o yo vuelvo aquí en tu teléfono porque si no, como este está saider, creo que te tengo hijo ahora, ahora, para verlo aquí y aquí me lo grabo aquí hay conexión extrajera todavía no me enviaron ¿no? mira, mira, y tú lo atiendes mejor que yo no sé por qué no se olvida grábalo aquí grábalo aquí dale a grabar el video aquí si es un pez cortico ¿sabes lo que te digo, no? ¿te ves este cable que está aquí? espérate, me pongo lo de pesito ¿te ves este cable que está aquí? pues no lo desconecte y si lo desconecto, no lo vuelve a conectar porque se daña el motor pero mira, creo que lo puedes hacer que se quille y se ponga ¿qué no lo puedes hacer? sí, por eso, por eso te decía para que se viera más grande porque es que esto es muy chiquito yo pensé en la batería ¿sabes lo que te digo? la batería que tiene gente a arrastrar los dedos que tiene dos dedos alante así dos pinzas que son de colores sí, es jumper sí, es jumper dame a buscarlo ahí dale a grabar lo que hace entonces lo que le pones ahí ¿cómo se llama? ¿jumpers? jumper en la batería no 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 en la batería no 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 ¡Suscríbete! 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 eso puede estar yo creo por aquí se ve esto se sabe que es un jumper y si lo pones no porque lo que pudiera estar era por ejemplo pero esto estaba mirando que aquí mira ve que el vídeo va a ser hasta aquí no si se pone eso acá no se va a ver para allá lo único que se van a ver son los dos cables pero para saber lo que te digo claro entonces lo ponemos ahí donde dice gemi para que no se vea que es un jumper ahí no se ve ahí no se ve entonces no no pero para hacer vídeos diferentes puedes dejar los dos pues yo puedo decir no vayas a conectar no vayas a quitar el rojo y yo ya había quitado el rojo y entonces lo que hago es que quito el negro y muchas veces mucho menos el negro, ahí yo lo miro y lo vuelvo a enganchar los dos entiendes? y si quitaste los dos no lo vuelves, ya lo tengo ahí lo que ahora es que buscarte el negro, a ver de donde quieras no, ahí, ahí mismo ahí, ya, nada más dale grabar ahí para que tú me encojas, me centres y perdas mi teléfono coge tu teléfono te aviso? ah, coge tu teléfono ponte aquí un momento tú y haz la acción como que tú estás mirando el tutorial en el teléfono, para saber con qué mano lo coge ahí, haces así y te quitas el ojo ok, pero tendría yo que echarme más para adelante te aviso antes cuando te vayas a grabarlo dale grabar y llame y se está grabando yo después solo lo digo y tú lo coge claro ya lo puseas no, para ti, para guiarme, él lo que dice es dame el olvido quita el que como que... dame el olvido 36 ahí vi pero quieres que te haga... no, no sale tu cuerpo entero, sale un pedazo ¿como? no sale tu cuerpo entero, sale un pedazo ¿como? ya repite mira, déjame ponerme aquí yo saco completo cuando estoy aquí ¿está algo bien ahí? no, no completo, tendrías que echar de más para abajo ¿así? ahí tienes que echar de más para abajo cuando... no, ahí mírame y dime más o menos a dónde tengo que estar aquí ahí, perfecto aquí, acá, aquí yo puedo hacer esto así que el primer texto sería yo le doy al tutorial y dice el tutorial mírame, ahí donde tú estás, está perfecto ya, dice el tutorial aquí para darme la alternativa vamos a ver si se acuerda no lo puedo conectar usted ve este cable que está aquí Michael tendría que decir oye, tú ves el cable tú ves el cable este que está aquí ahí está el rojo no lo vayas a... Michael empezaría hablando tú ves el cable que está aquí y diría tendría que ver como lo quito o así con esta mano no lo vayas a desconectar es que, lo que se me hace difícil es tener el teléfono a la mano lo puedes ponerlo aquí en unas quinitas y tú como que lo estás viendo ah, pues si ya le corté y se verá el teléfono vamos a buscarla como que no le fue pero Diego, se verá el teléfono aquí? déjame ver ahí donde está? se ve ahí se ve? sí ahora vamos a hacerle una pincha aquí tú tienes aquí internet? sí descarga ahí una... una foto verde ponle fondo verde ah, ya sé es lo que quieres hacer Pinterest y por qué siempre ponen esta cipa? esa no ya te quédame la descarga se me ha hecho nada se descarga muy bueno nada de cabo abre ahí está ahí está ahora ampliarlo ahora lo que hay que ponerle es algo ahí para que apoye a ponerlo acá a ver si tú se se apaga la pantalla rápida se apagará la pantalla rápida ¡Suscríbete al canal!